Interesantísimo, temas de campaña. Exactamente. Gracias, Pancho. Por favor. Nos vamos a la ciudad de las diagonales. La ciudad de las ranas, diría Hugo Alconadamón. Hugo Alconadamón, que presenta el libro ahora con Jorge Fernández Díaz. Bueno, desde febrero se desarrolla el juicio oral y público en La Plata contra Mariano Urera, hermano de Pablo Urera, que fue intendente de La Plata entre el 2007 y el 2015. Una buena parte de ese periodo, Mariano, fue su director de asuntos interjurisdiccionales. Es un cargo de rango menor en la estructura, pero desde donde organizó un cobro de coimas para que el Consejo Deliberante vote excepciones al Código de Planeamiento Urbano. Seguimos con el tema. Seguimos. Me dio muy bien el pie. Ahí lo vemos a Mariano Urera durante el juicio. Que vote excepciones para que se puedan rezonificar grandes predios entre 5 y 10 hectáreas norte y sur de La Plata. De esto vas a saber vos más que yo. Norte, Antonio Seguila, localidad, Parque Zaredi, al sur, que después se lotearon y se vendieron para construir viviendas del plan Procrear. Aclaramos que ni Diego Bossio, que era el director del ANSES en ese momento, ni el organismo tienen ningún tipo de vínculo con todo lo que pasó alrededor de esta causa. ¿Cómo se descubrió la mecánica? Porque un empresario platense, interesado en vender la tierra, se llama Guillermo Andreau, no quiso pagar los 220 mil dólares que le pidieron para tramitar una medida de excepción. Al contrario, se presentó en la Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata e hizo la denuncia. ¿Querías preguntarme algo? No. Seguí contando. Bien, y ahora, si te parece, vamos a escuchar una de las escuchas... O sea, fue con su nombre y apellido y denunció a mí me quisieron coimear. Sí, las versiones dicen que tuvo alguna ayuda de un sector del kirchnerismo que lo protegió para que se animen. Recordamos que Paulini también es un fiscal muy polémico, te acordarás, que cerró en 10 días una causa por enriquecimiento ilícito contra Daniel Yoli cuando Casal era el ministro de Justicia. Recordamos que don Casal ahora tiene trabajo con Sergio Massa, es su secretario legal y técnico. Vamos a escuchar lo que decía Bruera con otro empleo municipal sobre las coimas. No, ahí se me cortó. Yo te quería decir, ¿ah, yo voy a hacer un repaso a ver si podemos pasar la horna para algunos lugares? Yo sigo bancando todo, ¿viste, Roberto? Para que vos te quedes tranquilo, que vos tenés firma, que te quedes tranquilo, que te lo tenés pretende, ¿sí? Sí, sí, Marí, escúchame, yo si querés a la tarde te veo, cuando vuelvo, te veo ahí, bueno, ahí restate algo, encontré si me has consultado vos, si querés nos vemos a la tarde, vemos de qué manera se puede hablar sobre eso. No, 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 Marí, te haces tranquilo, yo me quedo tranquilo con tu confianza, así que, ¿sabés que siempre fuimos? Vamos, acompañamos en lo que sea. Se nota que todos confían en la palabra del otro, lo que dijo la defensa de Obrera. Me gusta la frase, acompañamos en lo que sea. En lo que sea. Sí, y creo, y tengo confianza. Final abierto, ¿no? En lo que sea. Y tengo confianza en vos. Bueno, esto se pasó en el juicio y la defensa dijo que en realidad no estaba pidiendo una coima, sino organizando una colecta solidaria, bueno, por ahí es una forma de verlo. Sin embargo, la prueba más importante en esta causa la presentó la fiscal que está acusando a Obrera, Virginia Huergo, que logró acreditar que otro empresario, Gustavo Orlandi, pagó 10.000 dólares, está acusado este empresario también en la causa, por cohecho, y se lo pagó a un empleado de la dirección de planeamiento, que en aquel momento estaba a cargo de Gustavo Pedro, que está imputado en esta causa, junto al secretario de Gestión Pública, te vas a acordar rápido de él, se llamaba Enrique Sete, y a partir de esto pasó a ser apodado exactamente Enrique Sete. Este fue el chiste del peronismo de la plata, sobre... Si el nombre es arquetipo de la cosa, diría vos. Exactamente. Bueno, hay otros imputados en esta causa, y uno que quedó sobreseído... ¿Enrique Sete qué lugar ocupaba? Secretario de Gestión Pública, que reemplazaba con su nombre a la Secretaría de Obras Públicas, quiero decir que todo esto es absolutamente cierto. Se llamaba Enrique Sete, y el chiste importante pasó a ser Enrique Sete. Muy bien. Falleció un funcionario en el 2018, quedó desafectado de la causa, que se llamaba Raúl Moratti, pero tiene un papel central, porque en un allanamiento al municipio de La Plata, en la gestión de Obrera, se descubrió en la computadora de Moratti, la contabilidad de las coimas. Te voy a mostrar algo, que es una captura de pantalla que no se ve muy bien, pero voy a tratar de explicarla. Este es un Excel donde costan el nombre de todos los concejales del oficialismo y de la oposición que votaban excepciones a cambio de dinero, ahí también está registrada qué comisión legislativa tenía a cargo cada uno, si tenía que ver con planeamiento urbano, obviamente, seguramente recibiría algún plus. Y te voy a mostrar otra... Y ahí que están los números. Claro, y acá está una suerte de contabilidad, dice monto total, lo que adelanta seguramente un empresario o un interesado, y las comisiones que se van pagando. Era un tipo muy prolijo, Moratti, esto hay que decirlo con toda claridad, y ayudó muchísimo al esclarecimiento de la causa. Obrera fue detenido, Carlos, por esta causa en el 2017, pero estuvo preso apenas una semana porque un fallo de la Sala 5 del Tribunal de Casación Penal lo dejó en libertad. Esa sala era presidida entonces por Martín Manuel Ordoqui, destituido en septiembre del 2022, cuando se comprobó que era miembro de una banda mixta... Me acuerdo que hablamos de Ordoqui. Sí, de funcionarios judiciales, policías y barras de Estudiantes de La Plata dedicada al robo de casas y autos en Citibel. Todo muy tranquilo, porque además el ex juez de garantías de La Plata, César Melasso, fue acusado de liderar esta banda. Después, en la condena, finalmente quedó como coautor, es decir, como un miembro más. Lo condenaron a siete años de prisión. Como había cumplido cinco e hizo unos cursos, pudo acceder a la libertad condicional. Me interesaría... El... Melasso. El juez Melasso. Me interesaría contarte los cursos que hizo. Uno de introducción al uso del ukelele, otro el teclado en tu casa y otro nuestras semillas. Esto es para reencauzar su vida, seguramente. Bueno, la causa contra Ordoqui, que antes tuvo fueros, esta causa penal, sigue su curso. Ahora, esta gente es la gente que protegía a Bruera. Esta es la gente que protegía a Bruera. O sea, que estaba todo armado ya con el Poder Judicial, todo. Era un sistema... Absolutamente. La duda que siempre queda cuando se agita esta causa es cuánto tiene que ver de nuevo la política. Y esto va a tener que ver con que si Bruera resulta condenado. Hay algo que dice la fiscal que es muy interesante porque alude a que son varias las ventanillas de pagos, con lo cual seguramente va a costar sindicarlo como jefe de una asociación ilícita. Y tal vez por eso es la pena tan baja que pide Huergo, que es de seis años. Bueno, no sé si decirte excelente porque... Es una experiencia de vida. Pancho, muchas gracias. Daniel, muchas gracias. Nos vemos ahora. Volvemos con el whisky, Dani. ¿Cómo no? Vamos a un corte y vamos a... Si...